¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿este nuevo aspecto, este nuevo look? Por cambiar un poco... A ver, me había cortado el pelo para una película y entonces, mientras que lo dejo crecer, pues voy probando cosas. Me apetecía ahora un poco amarillo. ¿Y ha salido esto? Ha salido. A ver, iba a ser otro... He probado muchos colores ya, pero es verdad que de pronto era como de... Pues amarillo no lo he tenido nunca, pues vamos a por él. Se va, ¿eh? Se va con los lavados, o sea, no es muy dramático. Pero es fuerte, es fuerte. Y con las luces, te imagino que tiene que ser amarillísimo. Yo es que me lo hice ayer y no me he mirado mucho en el espejo. O sea, no me he mirado mucho. Yo he dicho, maquillarme, peguinarme, yo salgo, como sea. Y ya está. Dicho, mañana hay fotocorpus, vamos del lumbro. Exactamente. Oye, ¿para qué trabajo te has cortado el pelo? Para una ballena. La peli de Pablo Hernando que estuve rodando en Bilbao. Me he cortado muy corto, muy corto. Sí, hace poco le han anunciado ya que han dado más información. Cuéntanos tú un poco de qué va a ir a esta película. Pues es una película que va sobre una asesina a sueldo, que es tan buena en su trabajo, llamémoslo trabajo, porque tiene poderes sobrenaturales. Entonces es un ser que habita entre dos mundos y de eso habla la película. Esa guay que hable de poderes sobrenaturales porque en España no hay demasiado cine. Podría haber más de cosas sobrenaturales, de poderes, entre ciencia ficción y thriller fantasioso. Sí, la verdad que hay, en general creo que hay muy pocas pelis de este tipo y en España es muy difícil que se hagan. Esta peli además es muy rara en el buen sentido. Creo que no hay pelis españolas de este tipo. Tiene un tempo además como muy extraño. Se ha generado una atmósfera alrededor muy diferente y me gustaba eso porque es un tipo de personaje que aquí es muy complicado que te den porque se consumen casi siempre otro tipo de películas y a mí por lo menos me llegan otro tipo de personajes. Entonces poder hacer de una asesina que de pronto casi no habla y que es como muy enigmática y oscura, pues siendo yo así como más pispireta, pues ha sido muy guay. Hablando de otros papeles, acaba de salir, acaba de tener un bombazo la serie en Netflix con Álvaro Omer, con Ana Castillo, cómo ha ido todo. Yo estoy todavía un poco alucinando de que la serie haya funcionado. O sea, es que la primera cosa que yo hago es que ve a la gente. O sea, de pronto la gente me reconoce por algo que no sé decir chistes, ¿sabes? Entonces ha sido como muy... me ha hecho mucha ilusión. Estoy muy contenta, o sea, me ha escrito de todas partes. Y yo aquí ni siquiera soy la protagonista, no imagino para Ana y para Álvaro, ¿no? Pero que de pronto mi familia en Suecia haya visto la... ¡Ay, me he puesto una serie y salías tú! Digo, hombre, digo, menos mal que te la has puesto. Pero ya simplemente porque allí estaba siendo número uno también, ha sido muy guay, muy emocionante. Hablar de las plataformas, ¿no? Sí, 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 sí. Es que es... claro, ha sido como la primera vez que yo soy consciente de que lo que hago se ve en todo el mundo. Entonces ha sido... no, estamos muy contentos, claro. Lo pasamos muy bien haciendo la serie. Yo creo que todo el mundo sabía que tenía como los elementos para funcionar, pero nunca sabes si lo va a petar o no. Y en este caso, como llegó en verano y todo el mundo necesitaba como un amor de verano, ha sido perfecto. Bueno, y lo que hemos visto en pantalla, toda esa unión que ha habido entre los actores, ¿no? Porque ha habido mucho... ahora se está viendo que Álvaro y Ana se llevan muy bien. Tú supongo que con todo el equipo. ¿Cómo ha sido el rodaje? Ah, lo pasamos muy bien, la verdad. Yo recuerdo el primer día llegar y decir, chicos, yo vengo aquí a divertirme. Digo, no quiero problemas, no quiero que nada vaya mal, por favor, porque venía de un proyecto súper complicado. Y era como, quiero diversión. Así que las cosas aburrían y ha sido, en general, fue un rodaje muy agradable. Así que fue duro también, porque al final todos los rodajes son complicados y esto eran muchos días. Pero yo llegaba allí, me ponía ropa bonita, decía mis cuatro cosas. Está muy a gusto. Hemos estado todos muy bien. Ana ha sido la que más ha tenido que pelear, porque es la que más volumen de trabajo tenía. Llevo una temporada que estaba malita y era como, ay, Dios mío, se va a quedar así. Dios mío, va a estar enferma para siempre. Pero luego ya recupero y tiro para adelante y muy bien. ¿Cómo las has visto tú, Álvaro y Ana, en rodaje? Porque ya están saliendo imágenes que hay posible una relación, quizás. ¿Sí? Yo lo acabo de ver en Twitter, ¿eh? Yo no llegué a verlos juntos. Tú estás más cerca que yo. Sí, pero yo solo he tenido escenas con Ana. Nunca coincidí. Entonces no te puedo decir nada. Te cuento yo el salseo. ¿Se están enrollando? ¿En serio? Búscalo en Twitter, que hay un vídeo que sale, por lo menos, dándose un beso. Todas las cosas que me pierdo por haberme quitado Twitter. ¿Lo tienes delante y no lo ves? Ya, no. Es que yo soy muy discreta. No pregunto, no pregunto. Bueno, y ya para terminar, también tienes otro proyecto con Isabel Coichet, ¿no? Otra película. ¿Cómo ha ido todo el rodaje también? ¿Y qué vamos a ver? Pues es una peli que está basada en la novela Un amor de Sara Mesa, que si la gente no la ha leído, la recomiendo porque es una novela muy guay. Y si no, pues que se vea en la peli, que también va a estar muy bien. Y se parece mucho al libro. Y la prota son Laia Costa y Jovic Euskerrian. Y la verdad que está muy bien. Es una peli muy interesante. Habla sobre el deseo femenino y también cómo es para un forastero llegar a un pueblo nuevo. Y también lo que siente la gente rural cuando alguien de la ciudad viene sin tener mucha idea de dónde se mete. Y Francesco Carril y yo hacemos de sus vecinos, que a priori somos una gente muy simpática. Ingrid, ya vemos que no paras, ¿eh? No paro y que no, y por favor, quiero seguir. Ahora he estado un poco tranquilita, pero ya está, ya está. Ya he tenido mis vacaciones, ya estoy aburrida en mi casa, ya me estoy tiñendo el pelo de colores. Es señal de que necesito trabajar de vuelta. Pero sí, sí, no, que no pare, que dure. Pues nada, que vaya muy bien y vamos a ver los próximos proyectos. Muchas gracias, crucemos los dedos.